Vamos al siglo XIX, al Romanticismo francés, con un compositor que es muy determinante para el destino de la nueva música organística europea, César Franca, que si bien nació en Bélgica, los franceses se van apropiando, lo consideran compositor francés, fundó la Sociedad de Compositores Nacional de Música, fue profesor en el Conservatorio de París, nació en 1822, murió en 1890 y es el creador del nuevo lenguaje que caracterizó al siglo XIX en Europa, la escritura del órgano, creador de grandes obras sinfónicas, orales, oratorios y su música organística hizo un aporte impresionante a la novedad del llamado órgano sinfónico que creó a través de las manos de estos compositores y sus cólegas el famado consultor de órganos Aristide Cabanier-Col. Este órgano, si bien es italiano, tiene también sonoridades propias del órgano francés, porque esto incluyó en todos los constructores y fabricantes de órganos del siglo XIX y principios del siglo XX, el sonido del órgano sinfónico. Para apreciar estas cualidades, en César Franco vamos a escuchar el preludio prura, variación opus 18. Amén. 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 Amén.